Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a la sesión número 9 de la Comisión Edilicia de Reglamentos Colegiada con Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, siendo las 13 horas con 45 minutos. Iniciamos por lo que le pido a la Regidora Susana, nos ayude con el registro de asistencia y declaración de coro. Con gusto, Presidente. Licenciado Roberto González Gutiérrez. Rigoberto, presente. Ricardo González Gutiérrez, Rebeca Berenice Franco González, Karina González Pérez, María Dolores Aceves González, Arturo Pérez Martínez. Presente. Damos cuenta que hay nueve de nueve asistentes a esta comisión, por lo tanto, son validos los acuerdos que de ella emanan. Muchas gracias y gusto escuchar que hay nueve de nueve. A continuación, le pido que nos lea la propuesta del día, en su caso, aprobación, por favor. Con permiso, punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso, aprobación. Número tres, revisión y en su caso, aprobación del reglamento del Consejo Municipal de Salud del municipio, de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, en lo general y en lo particular. Punto número cuatro, puntos varios, punto cinco, clausura, es cuanto. Muchas gracias, muchas gracias. Quien esté a favor del orden del día, a favor de manifestarlo, levantando su mano, por favor. Gracias, mayor, por unanimidad. Siguiente punto. Punto número tres, revisión y en su caso, aprobación del reglamento del Consejo Municipal de Salud del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, en lo general y en lo particular. Muchas gracias. Comentarles que hay una solicitud del ciudadano José Mario Ññiguez Franco, regidor, presidente de la Comisión Elicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para proponer a esta comisión que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento del Consejo Municipal de Salud del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco. Este reglamento, obviamente, en un momento más le voy a pasar a ceder el uso de la voz al regidor, presidente de la Comisión de Salud, para que nos explique un poco más. Pero este reglamento tiene por objeto dejar en claro cuáles son las funciones del Consejo Municipal de Salud, que como ustedes saben, desde hace tiempo, desde hace varias administraciones, tenemos ese consejo, pero no teníamos las directrices para el mejor trabajo del mismo. Por eso se está proponiendo este reglamento donde vienen los integrantes del Consejo Municipal de Salud, cuáles son las facultades de este consejo, de su presidente, del secretario, de los vocales, así como cómo deben de desarrollarse esas reuniones del Consejo. Nosotros, ahí en el área de sindicatura, pulimos un poco más lo que nos entregaron, es decir, trabajamos en darle una mayor fundamentación legal a este reglamento, sobre todo tomando en cuenta la Ley de Salud del Estado de Jalisco, y además que revisamos las funciones y obligaciones del Consejo Municipal de Salud, enriqueciéndolo en el contenido, perdón, con el contenido del punto 2 del artículo 139 de la Ley de Salud del Estado de Jalisco, el cual señala, entre otras funciones, que son competencia de este consejo. Pero si me lo permiten, le damos el uso de la voz al regidor Mario Iñiguez, para que abonde más en el tema. Muchas gracias, síndico. Precisamente, lo comentábamos hace un momento, a mí me hacen llegar de Secretaría de Salud, el tema para el reglamento del Consejo Municipal. Ya se viene trabajando desde que yo entré a la administración. Ya nos dan puntos específicos, los cuales los checamos ahí en sindicatura, para, como dijo el síndico, pulirlo. Y, pues, comentarle nada más a grosso modo, hay algunos de los representantes, por ejemplo, del IMSS, del Issste, Salme, si se han acudido, algunos no se les ha llegado a hacer la invitación, en esta ocasión ya con el reglamento en mano y ya aprobado, se les va a hacer llegar la invitación a todos y cada uno de los que los integran. Y, bueno, también ya es decisión de ellos el acudir o el mandar a algún integrante. Pero, prácticamente, este reglamento ya se llevaba a cabo sin que estuviera escrito. Creo que esto ya nada más para darle la formalidad en el municipio y en Secretaría de Salud, es cuanto síndico. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún comentario, duda? Adelante, Arturo. Sí, con su permiso, presidente. Sí, nada más una observación. En el artículo número 5 del reglamento, en el numeral 12, que habla sobre los integrantes del Consejo Municipal, dice el comisario municipal de la agencia Ojo de Agua de Latillas, municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Nada más mencionar que la figura de comisario solamente existe, en el caso del comisario de Seguridad Pública. Más bien, debería ser el agente municipal de Ojo de Agua de Latillas. Muchas gracias, regidor. Sí, hacemos el cambio. Es correcto. En lugar de comisario, la agente municipal. Muy bien. Es correcto. Muchas gracias por su observación. ¿Alguien más tiene algún comentario? Si no es así, les pido, levanten la mano quien esté a favor de la creación de este nuevo reglamento del Consejo Municipal de Salud del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias, aprueba por unanimidad. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto varios? Si no es así, continuamos, regidora. Punto número cinco, clausura. Muchas gracias. Siendo las trece horas con cincuenta y dos minutos, clausuramos la sesión número nueve de la Comisión Edilicia de Reglamentos Colegiada con Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Muchas gracias.